Aquí está Daniela en el público, es la exflechada de Galo y me está levantando la mano. ¿Qué pasó, Daniela? Pues definitivamente se me hace una falta de respeto de parte de Galo porque pues ni siquiera le llamaron y ahí estaba. Y teníamos una cita y ni siquiera salimos. Daniela, ayer te batió a través de la televisión. Por si no lo viste. Sí, vía el programa. O sea, ni siquiera salimos. Sí lo viste y estamos de acuerdo en que no son las formas de hacer las cosas. Siempre, ¿sabes qué, Daniela? Ven para acá, por favor. Galo, ven para acá. Háganse ustedes a un ladito, por favor, también. Están involucrados, pero permítanme. Pero tantito. Pero aguántenos tantito, por favor. Daniela, Galo, las cosas se tienen que hacer cara a cara. Así como le pediste una cita, la resolución se la tienes que dar de frente. No, es que yo quiero decir algo. Tú quieres decir algo. Pues díselo en este momento. Eso, que yo ya no quiero una cita. ¡Eso! No era para menos, chavo. Después de lo que hiciste, cualquiera se hubiera bateado, mi querido Galo. ¡Bateado! Yo no sé si eso es lo que esperabas para tener una cita con Val. Quiero pedirle una disculpa, Daniela. ¿Pedir o ofrecer? Ofrecerle una disculpa. Es lo mismo. No es lo mismo, porque se la estás pidiendo y tú se la estás ofreciendo. Gracias, Luis Fernando, ponle atención a Valeria. A ver, a ver, a ver, a ver, estamos súper bien. Ofrecerle la disculpa. Yo arréglate mejor. Una disculpa en el corazón no se manda y cuando vi a Val, pues me gustó muchísimo. ¿No te vio a se lo dices en su cara? Ay, no, está muy claro. Es mejor decirlo. ¡Ya te matió! ¡Ya la bateaste! ¡Ya, déjalo ahí! Por más que le compongas, Galo, ya. Es que más bien no le está componiendo ni tantito. No, no, no. Perdón, Daniela. A ver, ahora sí. Val y Luis Ferro. ¿Tú puedes regresar a tu lugar, Galo? Vente conmigo, Dani. Ah, bueno, sí quiero aclarar que es que no es que lo estuviera viendo. Vente conmigo. O sea, sí que, no sé, sentí como extraño, o sea, que ya hasta Luis Ferro había integrado a la plática y pues que yo nada más le diera a la espalda, o sea, no sé, sí sentí, o sea, eso no sé, no me gusta ser maleducada, ¿sabes? No, no me gusta. Val. O sea, creo que cuando me dijeron que con quién quería salir, lo hubiera pedido a él, la cita y se la pedí a Luis Ferro. Entonces, pues, creo que está bastante claro. ¿Y tú? A ver, a ver, Galo, Galo. Más claro que el agua no se puede, ya, pues regresa a tu lugar, Galo. Galo, Galo, regresa a tu lugar. Dos veces bateado. Ah, ahí está. Doble vez bateado. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!